Bienvenidos amigos, con ustedes Izaki Saías. Hoy tenemos un juego de la maravillosa Nintendo 3DS, la tan esperada secuela de Luigi's Mansion que llevó más de 10 años en hacerse. Un juego que nos pone en el papel del tan carismático Luigi mientras lidia con la búsqueda de carrera, entre plomero y cazafantasmas. Esto es Zenonetas, por Servenoide presentando, un juego que nos hará querer aspirar la caza buscando fantasmas por todas partes. Luigi's Mansion Dark Moon. Adelante por favor. Luigi's Mansion Dark Moon sigue la historia del hermano de Mario, Luigi, mientras es reclutado por el excéntrico profesor Igad, Ito, quien nos dará la misión de conseguir todos los pedazos de la Dark Moon en Evershide Valley. La Dark Moon mantiene los fantasmas del mundo tranquilos y al estar destruida, los vuelve malos y groseros. A diferencia del primer juego, en este no será una mansión, serán 5 mansiones en total, las cuales tendrán un aproximado de 5 misiones y un jefe. Cada mansión será diferente, tanto en la fachada como en la temática, así como en algunos enemigos. Esto le da cierta variedad al juego y nos hará querer investigar cada mansión al máximo y conseguir todo lo que podamos. Lo negativo aquí, por lo menos para nosotros, es que al ser misiones estaremos en media aventura investigando toda la mansión y sentiremos como la acción se interrumpe al acabar la misma misión. Lo cual hará que a veces nos dé un poco de flojera empezar el siguiente nivel, ya que empezaremos desde cero. Aparte de esto, cada misión es un poco larga. Por lo menos unos 20 minutos y no sabemos por dónde ir o qué hacer, y no habrá checkpoints, por lo que si llegamos a morir, tendremos que repetir todo el nivel de nuevo, lo cual puede volverse un poco tedioso. Como aprendimos en el juego anterior, Luigi's Mansion se trata de atrapar fantasmas y conseguir dinero. Sin embargo, ahora el dinero tendrá otra función, pues nos servirá para aumentar la potencia de nuestra lámpara mágica o ultravioleta, que nos muestra cosas ocultas, y además la potencia de nuestra aspiradora, para que todos los enemigos se sientan más fáciles. Aparte de que nos ayudará a conseguir una mejor calificación en el nivel, tristemente esta vez no tendremos una mansión al final del juego dependiendo de nuestros ingresos, pero bueno, tenemos salud. Bueno, en realidad no, pero permanezcan en casa. El juego consta de bastantes rompecabezas que se sentirán retadores pero justos, así como la clásica casa de bus, que estarán escondidos en todos los niveles. Dark Moon también tiene un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores, ya sea local o en línea, donde iremos subiendo una torre llamada Scare Scrapper, la cual tendrá muchísimos fantasmas que tendremos que atrapar en equipo. Ya sea en el modo cazador, donde tendremos que atrapar a todos para seguir avanzando, o en el modo rush, donde tendremos que atrapar al perro de Mega Man. Pobre cachorrito. No, Esquivel, aquí tendremos que encontrar la salida rápidamente, aunque sí hay un modo donde tendremos que atrapar a los perros fantasma, llamada Polar Poo Poo Fuchi, y un modo llamado Surprise, donde cada piso tendrá al azar uno de los tres objetivos indicados. El jugar de manera cooperativa lo encontramos particularmente padre, ya que le da un plus al juego y nos hace divertirnos con nuestros amigos, si tuviéramos amigos, haciendo que el juego valga más la pena. Ajá. Sin duda Dark Moon es un paso positivo a la franquicia, ya que valió la pena esperar y que dio muchos elementos que ahora vemos en Luigi's Mansion 3. Si no lo han visto, vean las cenonetas de Luigi's Mansion 3. Cosas que llegaron para quedarse como la luz ultravioleta, el juego cooperativo y hasta los orígenes del perrito fantasma que se volvió el mejor amigo de Luigi. Extrañamos un poco que el juego sea lineal como la primera y tercera entrega, así como la originalidad de los fantasmas que había en la primera, pues los de este juego se llegan a sentir un poco genéricos, sin un fondo o alguna historia interesante que los respalde. Ya saben, algo que los hiciera destacar, ni siquiera los jefes son tan memorables, eso sí, los niveles son muy creativos y llenos de diferentes secretos. Xenomenoide le da una tarjeta verde de imperdible, juéguenlo o no. Ustedes saben que los vale, pero recuerden. ¡Oh no! ¡Creo que me he hecho una pintura de nuevo! ¡Ahora quién podrá ayudarme! ¡Oh, mamá mía! ¡Oh! ¡Es Winnie! ¿Quieres algo raro? ¡En el vecindario! ¡A quién llamarás? ¡Al Winnie! ¡Dejar en las patas! ¡Tal vez quieres fantasmas! ¡A quién llamarás? ¡Al Winnie! ¡Jua! ¡Woohoo! ¡Yo no le tengo miedo a los fantasmas! ¡Le tengo más miedo a la prueba de embarazo de su hermana! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario!